¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te viste tener cuidado, gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero ponerte en casa, carri chofer Y mandarte un ramo mucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso de mi phone tú tienes el pin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te lleve un perro La neta, contigo me caso Otra no es mi tarjeta, me caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 arriba sonora y la rueda Modo cabrón activador Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Mamá pa' que sepa, chiquita Carrea la rueda, Macielón Y yo lo viejón de oro Debiste tener cuidado Buscarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Quiero ponerte casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso de mi phone tú tienes el fin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea Un perro, la neta, contigo me caso Otra no, mi tarjeta, mi caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 de arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiquita Ay, ay, jalados con papá Ay, 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 ay Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Mamá pa' que sepa, chiquita Carrea la rueda pa' cielón Y dime lo viejón de oro Ay, 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 ay Te viste tener cuidado Gustarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Ay, 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 ay Quiero ponerte casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, güey, chon, cadafín Elista ya no habló con ni una mujer Por eso de mi fondo tú tienes el fin Le quiero poner un esnillo a ese dedo Con un diamante aunque se te veía Un perro, la neta, contigo me caso Otra no es mi tarjeta, me caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la TCC Ay, 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 de arriba el sonoro y la rueda Ay, ay, chiquita Jalados con papá Ay, 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 ay Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Nomás pa' que sepa, chiquita Carrea la rueda, Macielón Y dime lo viejón de oro Ay, 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 ay Te viste tener cuidado Buscarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Ay, 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 ay Quiero ponerte casa, carro y chofer Y mandarte un ramo, bucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso dime el phone, tú tienes el fin Le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea Soy un perro, la neta, contigo me caso Otra no, mi tarjeta, mi caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De los vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien compa de tu papá Oye, y que te digan la CCC Ay, 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 de arriba sonora y la rueda Ay, ay, chiquita Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Me gusta mucho y se sabe Dame un besito a ver a qué sabe No pasa que te guste y te clave Y te voy a querer como... Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you need me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes There's no way, no There's no way, no Cause I don't need ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you need me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no No Debe de ser el pedo el que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien copa de tu papá Nomás pa' que sepas chiquita Carga la rueda Macielón Y dime lo viejón de oro Te viste tener cuidado Buscarle un bandido retirado Sabe más por viejo que por diablo Quiero ponerte en casa, carro y chofer Y mandarte a un ramo bucho en cada fin En Instagram hablo con ni una mujer Por eso dime cuánto tienes el fin Y le quiero poner un anillo a ese dedo Con un diamante aunque se te vea bien Perro la neta contigo me caso Otra no me entorga esta ni el caso Y te voy a querer como debe de ser El pedo es que te van a envidiar De lo vergas que te voy a tratar Y te quiero poner casa, carro y chofer A tus amigas me voy a ganar Y ser bien copa de tu papá Oye, y que te digan la TCC Ay, 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 arriba sonora y la rueda Y ahí hay chiquita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.